Esto es un burdel. Puede hacer lo que quiera. Si tiene dinero. Las mujeres siempre estaréis bajo el poder de los hombres. De vuestro poder, no. De vuestras debilidades. Escoja su placer. Podría aprender mucho de usted, si me lo permites. Destrípala por todas nosotras. Ella es bonzoña. Un empujoncito. Y arderá en el infierno. Harlots. Cortesanas. Segunda temporada. En Cosmopolitan. Cosmopolitan.